Señores, les tengo en venta un predio bien interesante, 70 hectáreas que tienen unas características bien particulares. Primero, que estamos a 110 metros de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio. Está a bordo de una carretera pavimentada, el acceso y la llegada es pavimentada. 70 hectáreas de terreno plano que inician en este pavimento y van a terminar a un río. Tenemos allí un corral, tenemos punto de luz, de gas, aljibe, canal de riego. Es un buen predio con escritura. Está aquí a unos 10 minutos del área urbana del municipio de Aguazul, Casanare. Para que lo tengan en cuenta, ¿cuánto vale? 23 millones de pesos por hectárea. Es precio fijo, bien sea para permuta o bien sea para pago en efectivo. Las personas que deseen contactarse conmigo, mi número les aparece aquí en pantalla. Compartan el video, déjenme un buen me gusta y sigan esta red social. Las 70 hectáreas están a un kilómetro 100 metros de la vía nacional que conecta Yopal con Villavicencio. Acceso pavimentado, acceso a un río, tienen estas 70 hectáreas y escritura al día.